Música Claro, nosotros ya esta mañana pusimos un dispositivo realmente policial y se están dando todos los aprestos para que sea desmontada a temprana hora de la mañana ¿Qué llamada hacerle justamente a aquellos que pretendan alterar el orden general? No, no, nada, uno, porque siempre apelar a la sensatez y a la prudencia para que no haya problemas mayores ¿Ha sido reforzada esa demarcación? Claro, claro, enviamos personales de esfuerzo, se hizo un levantamiento de todos los puntos críticos que anteriormente se significaban de problemas ahí, y gracias a Dios fueron cubiertos todos Tenemos personal aportado allá, y nada, para el paro creo, ya nosotros tenemos una reunión a temprana hora de la mañana de hoy, con la señora gobernadora y los convocantes para tratar de que se llegue en el momento de un acuerdo, ojalá de que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!